Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Hemos visto en nuestros vídeos que cuando dejamos los alimentos procesados y optamos por alimentos frescos y naturales, ocurren cosas espectaculares. De una manera espectacular también, reducimos nuestro peso y mejoramos nuestra salud porque solucionamos muchas deficiencias nutricionales que nos ha provocado una dieta procesada y rica en alimentos poco naturales porque son muy ricos en ingredientes artificiales. Así que volver a los alimentos frescos y naturales es el paso principal que necesitamos para recuperar nuestro peso y nuestra salud. Pero tengo que decirte que también estos alimentos que parecen frescos y naturales pueden llevar sorpresas, por ejemplo, pesticidas. Es muy importante controlar estos pesticidas y reducirlos al máximo también para proteger nuestra salud y la de nuestra familia. En el vídeo de hoy te voy a presentar un informe que ha hecho la Environment Working Group, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a ver cuáles son los alimentos más ricos en pesticidas. Así que te voy a poner esta lista de 12 alimentos más ricos en pesticidas y después veremos también cómo minimizar estos pesticidas para que no afecten a tu salud y a la de tu familia. Así que el vídeo viene muy interesante. No te lo pierdas. Si te gusta ya sabes, hazle un me gusta a YouTube. Para realizar esta lista de alimentos más contaminados por pesticidas, la Environment Working Group ha analizado más de 38.000 muestras. La Environment Working Group utiliza seis medidas para determinar la contaminación por pesticidas que tienen los alimentos. Estas medidas son el porcentaje de muestras analizadas con pesticidas detectables, el porcentaje de muestras con dos o más pesticidas detectables, el número promedio de pesticidas encontrados en cada alimento, la cantidad promedio de pesticidas encontrados, medidas en partes por millón, el número máximo de pesticidas encontrados en cada muestra y el número total de plaguicidas encontrados en un cultivo. Analizado todo esto, todas estas muestras y toda esta información, los 12 alimentos con más pesticidas son... En primer lugar están las fresas. Se pudo comprobar que un tercio de todas las muestras de fresas contenían de 10 o más residuos de pesticidas. En segundo lugar están las espinacas. El 97% de las muestras de espinacas contenían residuos de pesticidas, incluido la permetrina, un insecticida neurotóxico que se ha comprobado que es muy tóxico para los animales. En tercer lugar están las netarinas. Se pudo detectar residuos en casi el 94% de las muestras de netarinas, con una muestra que contenía más de 15 residuos de pesticidas diferentes. En cuarto lugar están las manzanas. Se detectaron residuos de pesticidas en el 90% de las muestras de manzanas. Además, el 80% de las manzanas analizadas contenían trazas de difenilamina, un pesticida que está prohibido en Europa. En quinto lugar están las uvas. Más del 96% de los resultados tuvieron resultados positivos para residuos de pesticidas. Sexto lugar para los melocotones. Más del 99% de los melocotones probados contenían un promedio de 4 residuos de pesticidas. Séptimo lugar para las cerezas. Se pudo detectar un promedio de 5 residuos de pesticidas en las muestras de cerezas. Octavo lugar para las peras. Más del 50% de las peras analizadas contenían un mínimo de 5 residuos de pesticidas. Noveno lugar para los tomates. Se pudo comprobar que había un mínimo de 4 residuos de pesticidas en las muestras de tomates. En una de ellas incluso se pudieron encontrar hasta 15 residuos de pesticidas diferentes. Décimo lugar para el apio. Se pudo comprobar que había residuos de pesticidas en más del 95% de las muestras de apio. Se detectaron hasta 13 tipos diferentes de pesticidas en estas muestras. En onceavo lugar estaban las patatas, que se pudo comprobar que era uno de los alimentos que más residuos de pesticidas contenía con muchos tipos diferentes. En doceavo lugar están los pimientos. Se pudo comprobar que los pimientos tenían menos residuos de pesticidas que otras frutas y verduras. Sin embargo los pesticidas utilizados para los pimientos son mucho más tóxicos. ¿Estos niveles de pesticidas son tolerables o afectan a nuestra salud? Bueno los estudios lo dejan muy claro. Efectivamente estos pesticidas sí afectan a nuestra salud. Se ha podido comprobar por ejemplo en estudios que estos pesticidas afectan a nuestro sistema respiratorio, al sistema reproductivo, al sistema neurológico, al sistema endocrino y que también aumentan el riesgo de diferentes tipos de cáncer. También los niños se ven muy afectados por esta exposición alta a los pesticidas. Es algo que queda muy claro principalmente a su desarrollo neuronal. Por otro lado también los niños que nacen de madres que han estado muy expuestas a pesticidas también tienen más enfermedades al nacer. También se ha podido comprobar que aquellos agricultores que tratan con estos pesticidas tienen más problemas de salud como por ejemplo obesidad, cáncer y otras enfermedades. Y los estudios también lo dejan claro. Si tomas alimentos orgánicos vas a conseguir muchos menos pesticidas que en alimentos convencionales. Así que siempre que puedas apuesta por frutas y verduras orgánicas o al menos de cercanía. Eso te asegurará menor contenido de pesticidas. Así que ya sabes, los pesticidas sí influyen en nuestra salud, sí influyen en nuestro peso de una manera muy importante. Así que es importante reducirlos cuando vamos a comprar o al menos tomar medidas y métodos para reducir su contenido que veremos a continuación. Vamos a ver cómo reducir y minimizar este contenido de pesticidas para proteger nuestro peso y nuestra salud. Veamos 6 consejos sencillos para reducir el contenido de pesticidas de tus alimentos. En primer lugar está enjuagarlos con agua fría. Frutas y verduras enjuagadas con agua fría con un cepillito suavemente ayudará a reducir el contenido de pesticidas. Segundo método, agua con bicarbonato de sodio. En un estudio se pudo comprobar que al lavar las manzanas con agua y un 1% de bicarbonato de sodio se reducía de una manera muy efectiva el contenido de pesticidas. Mucho más efectiva que lavando solo las frutas y las verduras con agua. Tercer consejo, eliminar la piel de frutas y verduras. Se ha podido comprobar en estudios que de esta manera reducimos el contenido de pesticidas de una manera importante. El cuarto método es el blanqueo. Consiste en llevar frutas y verduras a ebullición y después dejarlas en agua fría. Se ha podido comprobar en estudios que de esa manera se reduce más del 50% del contenido de pesticidas que hay en estos alimentos. Quinto método, hervir los alimentos. En un estudio se pudo comprobar que al hervir las fresas se reducía su contenido de pesticidas de un 40 a un 90%. Sexto método es enjuagar los alimentos con agua ozonizada. El agua ozonizada es un agua que está mezclada con un tipo de oxígeno llamado ozono y se ha podido comprobar que de esta manera también se reducen de manera espectacular el contenido de pesticidas en frutas y verduras. Soy un auténtico convencido de que los pesticidas son una de las causas de las cifras increíbles que estamos sufriendo de cáncer. Tenemos pesticidas en los alimentos y también incluso están presentes en los parques. Un parque que hay aquí al lado de mi casa donde van los niños y donde llevo yo a mis perros es un parque en el que se utiliza un pesticida llamado grisolfato. Es un pesticida que se ha podido comprobar que es altamente peligroso y cancerígeno. Pero da igual, nuestros gobiernos siguen utilizando este pesticida en los parques donde llevamos a nuestros niños y a nuestros perros. Con lo cual estamos muy expuestos a estos pesticidas y ello aumenta el riesgo de que suframos enfermedades peligrosas como por ejemplo el cáncer. También los pesticidas están presentes de una manera muy peligrosa en los alimentos y tenemos que hacer algo al respecto, vigilando los alimentos que compramos y reduciendo su contenido. Es muy vital para nuestra salud y la de nuestras familias. También es importante que nos aseguremos y nos informemos de los pesticidas que se utilizan en los parques que hay en el entorno del lugar donde vivimos y que hablemos con los gobiernos y las autoridades para reducir su contenido. Creo que esta lucha es muy importante ya que sin darnos cuenta estamos contaminados por muchas maneras con pesticidas y esto sin duda nos está provocando enfermedades muy graves. Estoy totalmente convencido de ello. Así que tenemos que seguir en la lucha y a ello también nos va a ayudar que toda la dieta, toda la comunidad de la dieta revolucionaria llevemos el mensaje a otras personas para que cada día seamos más personas en esta lucha tan importante. Espero que te haya gustado el vídeo. Me gustaría saber también tu experiencia, que dejes tu comentario. Tomas medidas para reducir los pesticidas en tus alimentos. No te cortes, no seas tímido o tímida y deja tu comentario debajo del vídeo. Espero que te haya gustado mucho el vídeo. Si te ha gustado, hazle un me gusta en YouTube. No olvides compartirlo para llevar este mensaje a más personas. Tenemos que seguir en la lucha para reducir estos pesticidas. Espero que no te olvides suscribir al canal para seguir recibiendo más vídeos. Te veo mañana en el siguiente vídeo. Hasta entonces, besos, abrazos queridos y queridas.